La violencia doméstica es una lacra social que nos encontramos en todas las culturas, países y estratos sociales. Aunque las mujeres también pueden ser las que ocasionan los malos tratos, son de forma más habitual las víctimas. Según la OMS, tras revisar diversos estudios, entre el 10% y el 69% de las mujeres encuestadas reconocieron haber sido agredidas físicamente por su pareja masculina en algún momento de sus vidas. Recientes investigaciones realizadas en la Universidad de Jaén, en España, y publicadas en la revista científica Medicina, Ciencia y Derecho, revelan que el funcionamiento del cerebro de los maltratadores experimenta cierta alteración que los diferencia de las personas que no son violentas. Los resultados revelaron que tanto los maltratadores domésticos como los agresores sexuales necesitaron más tiempo para realizar la prueba que se le hizo para medir su funcionamiento cerebral, mientras que los agresores violentos mostraron más errores, lo que demuestra falta de control y mucha impulsividad. Para continuar analizando de manera más detallada este tema, contamos con la presencia de la psicóloga clínica, doctora Gloriana Montaz. Doctora Montaz, ¿cómo funciona el cerebro de un maltratador? ¿Qué lo hace diferente? Vimos que el estudio revela que hay mucha impulsividad en los resultados, cometieron más errores que los que no son violentos, pero usted que trabaja en procuraduría con casos de mujeres maltratadas. ¿Qué nos puede decir sobre cómo piensa un maltratador? Bueno, es importante puntualizar que todos los cerebros son diferentes y que, bueno, entre dos personas vamos a encontrar diferencias también en su funcionamiento. Sin embargo, los estudios lo que nos dicen es que existen tendencias del funcionamiento cerebral de las personas que son agresoras y específicamente en el caso de los agresores en contextos familiares. En estudios internacionales y nacionales hemos visto también cómo su, vamos a decir, que la parte frontal de su cerebro tiene alguna dificultad en su disfunción, ya sean dificultades asociadas con la resolución de problemas, las dificultades asociadas, como bien decías, con el control de los impulsos y eso es una tendencia que se viene repitiendo. En todas las personas agresoras, no solo las que son en contextos familiares, pero sí vemos una tendencia muy clara, tal vez en estos casos, entre los que son más impulsivos y entre los que son, por ejemplo, más inflexibles, cerebralmente hablando. Doctora, en el caso de los maltratadores, ¿se puede decir que se nace maltratador por un problema neurológico o se hace un maltratador por un modelo de crianza tóxica que hizo que ese niño o niña, en el caso mínimo, obviamente, porque casi todos son hombres, ¿podríamos decir que la familia influye en que ese cerebro pueda moldearse hacia el maltrato? Vamos a decir que ese cerebro se va moldeando desde antes de nacer, inclusive. No es lo mismo estos niños que van a nacer producto de una gestación sin ninguna complicación y con todos los cuidados del lugar, versus estos que desde antes de nacer, desde que están en el útero, pues ya comienzan a recibir algún tipo de maltrato o de negligencia. Pero ciertamente el entorno, cuando ese niño es recibido, el entorno, el cariño que va a recibir o que va a dejar de recibir, así como lo que va a haber modelado por esas figuras parentales, sean los padres o sean otras personas, pues va a marcar el desarrollo de cómo estas neuronas se conectan. O sea que no vamos a decir como que hay, es un cerebro que nace así, vamos a decir que hay una predisposición en algunos casos, incluso estudios genéticos que se han hecho, pero ciertamente tiene que haber la presencia en el entorno y en el ambiente de una serie de factores que van a hacer que ese cerebro se vaya moldeando y se vaya construyendo. Y no solo eso, que tiene que ser algo que va a necesitar ser mantenido, o sea que la cultura también tiene un papel importante en que estas conductas indeseadas, pues entonces se mantengan. Wow. Doctora, ¿qué podríamos decir para las personas que nos están viendo y para nosotros mismos que no entendemos qué dicen los maltratadores? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es su justificación cuando ustedes pueden verse con uno en el frente y decirle por qué la golpeaste, por qué la agrediste? ¿Cuál es la justificación? Porque muchos dicen que la aman, pero no se entiende cómo la maltratan. Bueno, ellos primeramente suelen minimizar el maltrato. Es muy extraño conseguir a alguno que te diga, sí, es real, fui yo que hice esto, que lo ocasioné. Ellos van a decir que no fue tan grave, que bueno, que la persona tal vez ella misma se tiró al piso, se tiró por la escalera y se golpeó más de lo que realmente él pudo haber hecho. Yo solo la empujé un poquito y ella se pegó contra la pared, ¿no? Solemos escuchar cosas que a veces son hasta un tanto irracionales para nosotros. Pero además de minimizar los hechos, van a tratar de culpar a la víctima también de los hechos cometidos. Porque si ella hubiese hecho lo que yo le pedí, si ella no fuera de esta manera, si ella no hubiese salido, si ella me escuchara, pero las mujeres de ahora, ¿no? Observamos esa tendencia hacia minimizar y hacia justificar las acciones, echándole la culpa a la misma víctima y bueno, entendiendo que tal vez era como para que ella aprendiera a hacer algo. Es que yo se lo hice para que ella no volviera a hacerlo o para que ella la próxima vez tal cosa. Es el tema de tratar a las mujeres como si fueran niñas, no tal vez como mujeres que pueden tomar decisiones, es como el niño que, bueno, le pego para que aprenda, que también es bastante cuestionable. Y esas son las cosas que solemos ver ciertamente, aun cuando en su propio discurso ellos tal vez puedan creerse que es por amor. Pegar no tiene nada que ver con el amor, maltratar no tiene nada que ver con el amor. Y eso a nosotros nos queda bastante claro. Y realmente eso de que para que aprenda es totalmente tóxico y el problema que tenemos es que muchas mujeres lo ven y entienden que sí, que es necesario para que ella no lo vuelva a hacer. Entonces, ahí es que tenemos el gran problema. Doctora, de acuerdo al autor de las investigaciones y pruebas realizadas sobre este tema, los agresores domésticos parecen mostrar más problemas en la flexibilidad mental y en el control ejecutivo. ¿Cómo influye esto en su comportamiento y qué quiere decir este resultado? La flexibilidad se relaciona con esa capacidad de yo ver otras alternativas. La persona inflexible solamente ve su punto de vista y no le interesa observar ningún otro punto de vista. No, las cosas son así porque yo lo digo. Esa es la actitud de una persona que es inflexible y no quiere escuchar a más nadie que le venga a plantear otra posibilidad. Esta inflexibilidad lo vemos como un rasgo de personalidad, que bien lo es, pero también tiene, vamos a decir, una conexión directa con cómo el cerebro es capaz de ser flexible. Si mi lóbulo frontal, la parte frontal de mi cerebro, no me permite esa flexibilidad, pues por más que tal vez yo trate, se me hace muy cuesta arriba hacerlo. Por otro lado, estas funciones ejecutivas tienen que ver con la capacidad de razonar, con la capacidad de tomar decisiones y con el control de impulsos que es tan importante. Porque si yo no soy capaz de razonar, pues pegando, pues encuentro el resultado que quiero, porque no puedo hablar con el otro y razonarlo. Y por otro lado, si tampoco soy capaz de contener mis impulsos, pues actúo y después es que vengo a pensar qué fue lo que hice y por qué fue que lo hice. No hay un proceso como de planificación. Eso puede justificar entonces por qué las matan y luego entonces se suicidan, porque luego que ven lo que hicieron, entonces bueno, viene toda la culpa, la pena y se agreden ellos mismos. O sea que tiene una lógica esto que estamos analizando. Sí, es una cultura bastante tóxica en ese sentido y este tema del homicidio-suicidio es algo muy dominicano. Es algo mucho que vemos aquí en nuestro país, que no se da tanto en otros países y es definitivamente muy lamentable para todas las familias. Doctora Gloriana, ya para irnos, tenemos una situación con las mujeres que creen que con su amor y con su dedicación a la relación lo van a cambiar. Y queremos preguntarle de manera directa, ¿se puede curar? ¿Un maltratador puede dejar de serlo? Una persona puede cambiar su forma de ser y puede cambiar su conducta, pero primeramente tiene que haber un deseo o una necesidad de cambio. Si la persona no entiende que tiene un problema, que no está funcionando, que necesita cambiar, pues muy poco probable que lo haga. Y si lo hace, tal vez son intentos para evitar, por ejemplo, que la pareja se vaya. O para distraerla en la que trabaja, cómo va a ser para salirse con la suya la próxima vez. Se necesita de un tercero que intervenga. La mujer que está en el proceso de violencia, ella misma es muy difícil que salga, es como cuando te estás ahogando. Necesitas de alguien que venga a intervenir, que venga a ayudar, a dar la mano. Ese alguien puede ser una institución, puede ser una persona, pero definitivamente no va a ser la pareja que es el objeto del maltrato, quien va a hacer que la persona cambie. A veces la pareja cree que hasta tener hijos, un embarazo va a ser, y lo contrario, lo que hace es que empeora la situación. La persona tiene que querer cambiar y tiene que someterse a un proceso intenso y duro para poder realizar ese cambio. Lo importante es que las mujeres lo sepan, lo identifiquen y que busquen ayuda, porque muchas se quedan calladas y se mantienen en el círculo de violencia. Muchísimas gracias, doctora Montaz, por sus valiosos aportes. De verdad que ha sido un honor tenerla en el programa. Cómo no, gracias a ustedes. Está claro que la violencia doméstica es un problema a nivel mundial que requiere atención por parte de las instituciones y también del ámbito más científico. Es urgente que se creen políticas públicas efectivas para poder eliminar este cáncer social que cobra vidas inocentes todos los días. Ninguna persona vale tan poco para aguantar maltratos en nombre del amor y ninguna vale tanto para maltratar a su pareja. Hemos concluido con nuestro contenido de hoy, pero antes de irme quiero invitarte a que visites nuestra página web respuestas.com donde podrás encontrar artículos de educación sexual para padres y madres, respuestas a preguntas de adolescentes, infecciones de transmisión sexual, embarazo, métodos anticonceptivos disponibles y otros temas súper importantes. Entra a nuestra tienda virtual y podrás descargar nuestras revistas y materiales educativos para que sigas aprendiendo a disfrutar de una vida sexual responsable y saludable. También puedes entrar a nuestro canal de YouTube para que puedas ver nuestros programas anteriores y otros videos educativos. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NTDN. ¡Suscríbete al canal!